Y estamos precisamente en el programa Cántalo para que se te pegue, como anunciaba en la presentación. Y ahora mismo tenemos el placer de estar con Javier Martínez Delgado, un periodista y especialista en temas políticos. Además, miembro del movimiento Somos Más, un movimiento que representa, por supuesto, un partido opositor en Cuba en estos momentos. ¿Por qué tenemos aquí a Javier? Bueno, pues, por supuesto, por la visita de Obama a Cuba en horas de la tarde de ayer. Y Javier, te doy la bienvenida a la revista. Muy buenas tardes a ti. Buenas tardes para ti, Mariela, y para todos los oyentes que en este momento nos están sintonizando. Sin duda, y haciendo a tono con lo que estaba diciendo Susana, comienza la primavera, comenzó a llover en Cuba durante el día de ayer. Y bueno, Obama se mojó por las calles de La Habana y también se mojaron los habaneros que sin duda salieron a recibirlo con tremenda alegría. Algo que a todos nosotros nos hace sentir bien satisfechos que la gente haya salido a recibirlo y a compartir con él todos estos días que va a estar por allá, por La Habana. Javier, a tono con eso quiero preguntarte por qué ha sido trending topic el no recibimiento de Raúl Castro al presidente de Cuba al presidente Barack Obama. ¿Qué piensas acerca de esto? Mira, en realidad va más allá del recibimiento o no de Obama la importancia. Nosotros creemos que si bien Raúl pudo haber estado allí en el aeropuerto José Martí para recibir a Obama, lo importante realmente es que fue que la relación se está tratando de componer de alguna manera. Y que bueno, hoy a las 10 de la mañana, después que Obama estuvo allí en el mausoleo José Martí, pues fue recibido en el Consejo de Estado, fue presentado junto con toda su delegación. Y ya hay nuevas medidas que se van a implementar que sin duda alguna, más allá de si los recibió o no, van a ser muy beneficiosas para el pueblo de Cuba. De hecho, eso mismo te quería preguntar. Ahora la noticia es los nuevos acuerdos a los cuales se están llegando. Recientemente, bueno, acabó de concluir la conferencia de prensa en la que estuvieron los dos mandatarios y se llegaron a diferentes acuerdos. Se habló un poco de la base naval de Guantánamo y de su implicación. Y también Raúl fue, como siempre, habló acerca del bloqueo a Cuba, que es un tema que interesa mucho al gobierno cubano en este caso. Cuéntame un poco sobre eso. Exactamente. Hace solamente media hora terminaron los dos presidentes una conferencia de prensa que ambos dieron. al término cerca de una hora estuvieron reunidos y que si bien no se sabe lo que se habló en esa reunión, ya es oficial, producto de Obama, el domingo en la tarde, dio una conferencia donde explicó y donde comentó que Google va a hacer una, o sea, ya está establecido que va a hacer un acuerdo, llegó a un acuerdo con el gobierno cubano para efectuar un ancho de banda, o sea, para otorgar un ancho de banda a la isla. Ese es un tema que le preocupa mucho a Obama. De hecho, no es la primera vez que lo menciona, el acceso de los cubanos a Internet. Exactamente. El presidente Obama ha dicho, ha dejado bien claro que su principal objetivo de la visita a la isla es ofrecerle una mayor información a los cubanos y al mismo tiempo una mayor, o sea, que Cuba, disculpe, se abra al conocimiento. Y eso, más allá o no de que pueda ser visto o recibido en los hogares cubanos, obviamente no va a ser el miércoles o el jueves. Va a demorar un tiempo, pero sin duda es una noticia súper agradable porque se supone que dentro de un mes, o un mes y algo, no sabemos exactamente la fecha, ya Google va a estar transmitiendo con un ancho de banda más grande para el país. Una muy buena noticia para los cubanos, que a propósito recibieron muy bien al presidente Obama y a su familia. Te quería preguntar, Javier, a tu modo de ver, ¿quién gana esta carrera, digamos, en materia diplomática? ¿Cuál de los dos mandatarios? Mira, nosotros creemos en realidad que más allá de quién gane o no la batalla diplomática, el gran ganador va a resultar el pueblo de Cuba. Por una parte, los cubanos estaban deseosos de recibir Obama y también sabemos, por ejemplo, hoy por la mañana estuvimos en contacto con algunos amigos del movimiento allá en La Habana y sabemos, por ejemplo, que el pueblo de Cuba estuvo restringido el acceso o los accesos a la parte de la Plaza de la Revolución donde estuvo Obama. También fue bien restringido ayer durante su visita allí a la catedral. Pero más allá de quién gana o no en esta lucha, diríamos, de intereses diplomáticos, el gran ganador va a resultar sin duda alguna el pueblo cubano. Que, como que repito, es posible que hoy mismo no esté viendo ese cambio, pero lo va a poder ver dentro de un tiempo. Por ejemplo, ya Obama, de manera magnífica, en conjunto con su oficina de comunicación, se metió el domingo por la noche en la casa de todos los cubanos a través de la televisión cubana. Sin duda algo que, aunque fuese desde el punto de vista humorístico, pues llegó y llegó para quedarse. Diríamos, esto es un hito en la televisión cubana que va a estar ahí por siempre. Obama hablando en un programa de la televisión cubana para todos los cubanos. ¿Quién lo iba a pensar? Javier, te propongo a ti y a todos los televidentes ver qué opinan las personas en Miami acerca de toda esta situación que se está dando y también, valga decirlo, todo esto del trending topic de si se recibía o no al presidente, de si Raúl Castro hizo bien con no recibirlo en el aeropuerto. Veamos, porque Miami habla. Bueno, ojalá que sea para bien, que hayan cambios, que se produzcan cambios después de la visita de Obama. El cambio en Cuba depende de los Castro, no de Obama. Imagínense, casi un siglo y de pronto va un presidente, yo pienso que sí. Depende muchas veces de la posición del cerebro que las personas tengan. Yo soy muy positiva y siempre pienso bien y creo que sí, espero en Dios que sí, que sea un cambio muy positivo para todo este pueblo. Yo creo que estamos muy cerca de la isla, a 90 millas, y no podemos ser enemigos de nadie, ni de él, ni de nadie. Esto va a ser una cosa nueva para nuestro país que va a traer muchos, muchos, muchos beneficios para el pueblo cubano. Bueno, para el pueblo sí, a lo mejor representa un impulso que puedan cambiar. Más que política necesitamos un cambio económico para que la ciudad y el pueblo tengan una mejor vida. Si ha habido cambio, ¿cómo no? La mente del cubano ahora es diferente y quiere ir para adelante, no para atrás. Y seguimos en Cántalo para que se te pegue conversando con Javier Martínez Delgado, un periodista especializado en temas políticos. Javier, ¿qué te parecieron los comentarios de las personas en Miami acerca de la visita de Obama a Cuba? No, yo creo que el cubano de Miami es como el cubano de la isla. Cada persona tiene, obviamente, la oportunidad de expresar lo que siente de alguna manera. Y creo que los comentarios están a tono con lo que realmente el cubano dice. Estamos a 90 millas. Creo que creemos que la historia ya no se puede cambiar, solamente se puede mirar para adelante y trabajar todos juntos, nosotros los que estamos acá y los que estamos en Cuba, por un futuro democrático y porque Cuba mejore de alguna manera. Estamos completamente convencidos que a partir de esta visita de Obama así será. Oye, y te quería comentar, a modo, digamos, de comercial, este juego que se está planificando para la noche de hoy entre el Tampa Bay y el equipo cubano, ¿qué te parece? En un marco donde las relaciones diplomáticas están como bien densas, bien arduas en materia política, pues entonces se van, como se dice en buen cubano, a tocar la bola. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que Obama va a estar en el encuentro de béisbol y sin duda alguna va a ser para todos los cubanos una gran satisfacción poder ver, primero que todo, a los peloteros de las grandes ligas en Cuba y al mismo tiempo un equipo cubano jugando con los peloteros de las grandes ligas. Pero más allá de eso, es un tema de negocio, es un tema de negocio que indiscutiblemente le puede hacer bien a ambos países y a ambos pueblos, diríamos. Nosotros acá podremos disfrutar de los peloteros cubanos y los peloteros cubanos sin tener que salir de alguna manera de la isla de forma ilegal, pues podrán integrarse a las grandes ligas acá en los Estados Unidos. Oye, me encantaría tenerte todos los días en el programa, sobre todo para que me hables de temas deportivos, porque sé que ese es tu campo bien fuerte, pero por ahora se nos acabó el tiempo. Yo le invito a todos los televidentes a quedarse en el programa Cántalo para que se te pegue, que se transmite de 4 a 5 de la tarde por este canal. Gracias.